...un gran almacén se ha visto obligado a retirar estos productos, pero la realidad es que la mayoría de las cenas de disfraces los ofertan en sus catálogos. Mati, ¿qué opinas de esta polémica que ha surgido? Los disfraces cortos no se están trabajando del año pasado ni de ahora. Son trajes que se llevan años y años trabajando. Son disfraces para adultos, es decir, que cada persona tiene la opción de elegir si quiere corto o si quiere largo. ¿Cuál es el que se reclama más? El corto. Es que cuando se tienen las cosas es porque hay una demanda. Si se venden seis blancas nieves, cinco se corta es un alabro. Nunca el disfraz de una enfermera es igual que el que se lleva el uniforme de enfermera en un hospital. Es decir, que yo creo que el carnaval es pura sátira. ¿Este tipo de disfraces es sexualizar a la mujer? No, considero que cada uno es libre de ponerse lo que más le guste.